No está pegando un pirámide, si es una simple expectiva y es sin llamar Y Manuel le va a tocar música de Andraquina para ustedes escutar Como él puede irme cuando voy a que voy tocando a vida El amor distraje, el amor distraje, el amor distraje El amor distraje, el amor distraje, el amor distraje El amor distraje, el amor distraje